Muy buenas, bueno este vídeo es súper improvisado, si mis gatos me dejan y no se ponen por medio porque es que en cuanto me ven se quieren poner encima mía y no paran Keo, Neko, ahí, no como decía este vídeo es muy improvisado porque tenía, de esto que llevas semanas y semanas pensando madre mía, bueno semanas y semanas no, como una semana o así diciendo madre mía, tengo que grabar un vídeo, tengo que volver a Youtube que me apetece en parte, en parte no, en parte sí, me apetece mucho volver a contaros cosas cosas que me han pasado, lo que no me apetece es exponer mucho, la verdad que ya sabéis hay vídeos atrás que hablo sobre esto, sobre la exposición pero sí que me apetece hablar con vosotros de algunas cosas que me han pasado y habrá vídeos muy interesantes a lo largo de este año lo que queda de año bueno para empezar, el por qué he estado tan desaparecida habéis notado un bajón bastante significativo tanto en Instagram como en Youtube la razón principal es porque como sabéis he estado estudiando tenéis también un vídeo atrás de el tema de los estudios, de dónde estoy estudiando, de cómo de todo, estoy muy contenta, hice los exámenes la semana, hace dos semanas hice los exámenes, tengo las notas el día 11 de junio que también haré un vídeo y os contaré cómo ha salido todo me examiné de cinco asignaturas, la verdad que fue una currada bastante intensa porque tener en cuenta que es un campus virtual, tienes clases virtuales es decir, tú las ves en streaming y todo eso, pero al final no vas a clase todos los días es un poco a tu ritmo y es un poco complicado en parte bueno, a lo que iba, perdona que había una interrupción principalmente es un poco más complicado por el tema de que vas un poco a tu bola pero ha sido súper satisfactorio el estudiar otra vez después de tantos años algo vocacional, algo que de verdad es de lo que quiero trabajar, de verdad es lo que quiero ser una vez es un examen por asignatura, es decir, no es evaluación continua sino que es como la universidad, bueno, no sé si la universidad funciona así, la verdad, todo se ha dicho pero va por créditos, es decir, tú compras una asignatura, ¿vale? bueno, todo esto ya lo expliqué en el otro vídeo, así que no voy a dar mucho la murga con esto pero tengo que decir que los exámenes me salieron muy bien exceptuando el primero, que fue psicología que me puse tan nerviosa, o sea, me temblaban hasta las manos, literal y me puse muy nerviosa y yo creo que los nervios me traicionaron un poquito espero haberla aprobado, aunque no espero nota, no espero sacar buena nota pero por lo menos espero haberla aprobado porque si no, tengo las recuperaciones a final de mes en Madrid y es una putadilla tener que ir a Madrid y de vuelta hacer un examen pero bueno, por lo menos tengo opción a recuperación, que no es todo lo malo y aparte de eso, bueno, como sabéis, trabajo a tiempo completo estoy muy ocupada con las peques, la casa, el salir con amigos todas las cosas que hacemos la gente normal y la verdad es que me quedaba poquito tiempo para grabar vídeos también a mi madre la han operado hace poco de esto grabaremos, bueno, ya he grabado vídeos y quiero editarlos con cariño y los tendréis dentro de poco también para que veáis la evolución de que la han operado y todo, ¿vale? lo veréis todo aquí en mi canal así es que suscribiros si no estáis suscritos todavía pues suscribiros para enteraros de todo y si le dais a la campanita, pues ya os avisan y todo o sea, maravilloso el proyecto de la habitación de matrimonio que ya os conté también en vídeos anteriores que íbamos a hacer una remodelación tipo vintage que es más, tengo todo lo que pasa es que no dispongo del tiempo para hacerlo pero está previsto que este verano lo hagamos ya porque además ya hemos reestructurado un poco los armarios de la casa así que ya podemos hacerla la idea es que vamos a hacer un cabecero con palés usados y las mesitas van a ser cajas de fruta va a ser una decoración súper chula tengo mucha ganas de que la veáis porque contándola así parece un poco cutre pero no, en verdad está súper chula y lo vais a ver y más proyectos bueno, nos vamos de vacaciones a Cuenca bueno, también tengo que contar un proyecto súper guay que, bueno, un proyecto, una cosa que ha pasado súper guay y es que a Juana lo han hecho fijo en Mercadona indefinido así que se acabaron nuestras preocupaciones con ese tema como sabéis, él apostó por Mercadona 100% se quitó muchas ofertas de trabajo que le prometían muchas cosas simplemente porque él quería trabajar en Mercadona a él le gusta mucho la forma de trabajar de Mercadona y apostó por Mercadona y ha salido ganando podría haber salido perdiendo pero ha salido ganando y hace cosa de un mes o así ya es indefinido en Mercadona así que estamos muy contentos por esa parte estamos muy tranquilos ahora queda que me pueda yo colocar terminar mis estudios y poder trabajar de lo que me gusta y sería fantástico y bueno, nos vamos de vacaciones a Cuenca así que si alguna sois de por allí alguno, alguna sois de por allí o habéis visitado Cuenca últimamente pues podéis dejarnos por aquí por los comentarios donde comer, qué hacer, qué visitar y nosotros todos lo vamos apuntando lo vamos viendo, haremos ruta y todo precioso y maravilloso también estaremos por Albacete claro, a la vuelta unos días y... nos espera un verano yo creo que va a ser un verano guay espero poder grabar algún vlog tengo ganas de grabar algún vlog la verdad, siempre sin caer en la exposición demasiada que sabéis que últimamente estoy un poco así con eso de la exposición pero me apetece grabar verano me parece que es un recuerdo súper bonito para luego a la hora de recordar cosas el verano se recuerda con especial por lo menos para mí el verano es una estación que me encanta y me encanta recordarla cuando era pequeña iba a la playa y todo eso pues también me gusta que las peques lo recuerden dentro de poco tenemos el cumple de las peques ya 5 añazos y a la pregunta estrella que siempre me hacéis de... vais a tener otro niño, vais a tener otro bebé de momento no porque ahora mismo yo estoy estudiando tengo que sacarme unos estudios quiero colocarme de eso y una vez que ya tenga todo pues no lo sé no lo sé no hay una puerta cerrada con llave pero tampoco está abierta de par en par para que me entendáis entonces no lo sé quizás viene, quizás no no lo sé ya veremos también tenemos previsto que vamos a renovar el coche porque nuestro coche familiar está ya muy viejo y está más tiempo en el mecánico que aparcado en la calle así es que probablemente nos compremos un coche queremos compraros un 7 plazas ya que estamos pues compraros un coche más grande para poder viajar tranquilamente y si alguna vez pues tengo que recoger a alguien o llevar a alguien pues no va tan incómodo como en el 5 plazas que es en plan no me cabe el culo y ya poco más que contaros que estamos muy contentos con todo lo que nos está pasando pero la verdad es que tenemos tiempo cero nos cuesta mucho sacar tiempo y cuando lo sacamos nos gusta disfrutarlo en familia y con amigos la verdad que tenía muchas ganas de grabar los vídeos pero a la vez como digo quería ocuparme de otras cosas primero así que ahora he tenido un ratito yo sola aquí en la casa y voy con la ropa de deporte y todo y bueno sin pintar ni nada pero he dicho venga ahora vamos vamos a contarles cosas y esto es lo que hay dentro de poco tendréis noticias mías por el tema de la operación de mi madre quiero que lo veáis todo paso a paso todo lo que ha pasado lo explicaré todo bueno lo explicará ella porque ella se lo ha grabado todo y yo lo editaré con cariño y lo subiré para que lo sepáis todo por si alguna estáis en la misma situación entonces Gracias por ver el video.